En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Binoteca, un buen motivo para brindar. Un poco lo que se había propuesto después del último ruidazo, era seguir trabajando desde la multisectorial para profundizar, digamos, la situación en contra de las tarifas. Y una de las cosas que veníamos evaluando era esta, ¿no? De presentar en el Consejo Deliberante la vuelta atrás de las tarifas, ¿no? Un poco también lo que se viene trabajando en el Congreso Nacional, lo que tuvo media sanción esta semana. Así que, bueno, ese es otro paso de la multisectorial para seguir presionando por una situación que nosotros creemos que es crucial, que es el tema de la transferencia de recursos que se está haciendo de un sector más postergado, que son los sectores populares, incluso desde la más llamada clase media, a un sector concentrado de la población que tiene nombre y apellido, en realidad, que son los grupos económicos, que son el grupo económico que hoy apoya a este gobierno y que está muy vinculado a ellos, que es el grupo de la energía, de los sectores energéticos. Esta multisectorial siempre planteó que la lucha en la calle es clave, nosotros seguimos sosteniendo eso, creemos que es así, que lo que puede modificar esta situación y esta correlación de fuerza se puede dar en la calle, sabemos que la media sanción de diputados del otro día puede no tener su continuidad en senadores y sabemos que si pasan senadores, el presidente ya anunció que la va a vetar y ahí, bueno, creemos que va a ser clave cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía en ese sentido, ¿no? Es decir, si se veta la ley contra los tarifazos, bueno, ya haya anunciado incluso un paro general, ojalá que se pueda concluir de esa forma, en el caso de que se vete, yo creo que lo ideal sería que no se vete y que esta propuesta pueda avanzar, tanto a nivel nacional, bueno, y con el impulso que queremos darle también en los municipios, en nuestro caso en Campana, este jueves, en el Consejo Deliberante. Las empresas de energía son las que mejor o las que más se beneficiaron en los últimos años con el gobierno. Primero. Segundo, que la quita de subsidios ha sido gradual, insisten en que ha sido gradual y no. Nosotros decimos que por lo que recibimos de los vecinos es que ha sido brutal. Familias que pagaban 500 pesos de gas en forma bimestral están pagando 2.500. El contexto en que se da hoy, o mañana, mejor dicho, la banca abierta, es mucho peor que en el momento del ruidazo. Es decir, la situación empeoró, por supuesto, para los sectores populares, es decir, a partir de la suba del dólar, de la crisis, entre comillas, una crisis, es decir, para mí, prefabricada, es decir, autoinfligida por el mismo gobierno para justificar el pedido de ayuda al Fondo Monetario.